Uno de los mandamientos más pequeños que existe en la ley de Dios es no matarás. Y ya te diste cuenta, te diste cuenta, que las cosas que son más pequeñas al hablar son las más difíciles de practicar. No matarás. Éxodo 20.13, escrito por el dedo de Dios, a favor de la vida, porque Dios es el autor de la vida. Pero no matarás, es una de las cortas amonestaciones o advertencias que Dios dio para la humanidad, así como amarás. Ya te diste cuenta, amarás, amor, palabra pequeña, pero qué difícil es en la práctica, en la evidencia. Perdonarás, perdona a tu prójimo. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la vida, con el amor, con el perdón, es tan fácil de pronunciar, pero es tan difícil de practicar. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida. La vida, sin duda, es un regalo divino. Y si es un regalo de Dios, aquel que falta el respeto a la vida, está peleando contra el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Es Dios, por supuesto. Y él allí en su ley eterna dice, no matarás. Solo que hablar de no matarás, tenemos que hablar en un contexto mayor. Y esto es un tema muy complicado, querido. Ya que matar involucra muchas cosas, ¿verdad? Aquí está eutanasia, homicidio, suicidio, aborto y todas las otras cosas que involucran con matar, destruir, acabar a la otra persona. Es por eso que esto es un asunto tan serio, tan polémico, tan controversial. Tanto así, que en algunas universidades se enseña una disciplina. Esa disciplina se llama bioética. Y la bioética tiene relación con el derecho a la vida. ¿Correcto? Con el derecho a la vida. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del derecho de la vida. Y luego vamos a tocar el tema del aborto, que es la noticia que hoy está preocupando a muchas personas. Cuando hablamos de matar, hay muchas personas que creen así. Yo no mato, ¿verdad? Mis manos no están manchadas de sangre. Porque en nuestro concepto, respetamos el mandamiento, no matarás, simplemente no allí colocando en riesgo la vida de la otra persona, no tomando un arma, no hiriendo a la otra persona. Decimos, yo nunca he matado. Muy bien. Aplauso por ello. Sin embargo, en la Biblia la palabra matar no solamente involucra quitar la vida. En la Biblia la palabra matar se repite en tres contextos diferentes. El primero es no quitarás la vida de tu prójimo. Está hablando del asesinato, de aquel deseo de venganza donde tú quitas la vida de tu prójimo. Entonces Dios dice, no matarás. ¿Correcto? Deja que la justicia haga lo suyo, deja que Dios actúe con justicia. Pero tú no manches tu mano con sangre. Eso es no matar. Y nosotros nos hemos quedado en ese concepto. Sin embargo, Jesús amplió el concepto de matar. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21, versículo 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Dónde fue dicho? En Éxodo 20. Porque ahí está la ley de Dios. Dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Versículo 22. Dios digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿De qué está hablando? De matar. Ah, ¿y ahora cómo hacemos? Matar no solamente es tomar un arma y quitar la vida al otro. Aquí matar también está involucrando a nuestras palabras, a las heridas que ocasionamos. Entonces, no matarás, también es no robarás los sueños, no malograrás el día de alguien, no calumnearás a alguien, no herirás a alguien. Porque así como quitas la vida de alguien, tú también estás matando cuando hieres a otra persona. Guau, ahora entonces no matarás ya nos involucra, ¿verdad? Pero hay otro concepto de no matarás. Vamos a primera de Juan. Eh, interesante. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice así. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y ningún homicida tiene vida eterna. ¿Y ahora qué hacemos? No matarás, dice la Biblia. Pero matar no solamente es quitar la vida. Matar también es herir con palabras. Matar también es odiar. Teniendo el corazón lleno de odio, de rencor, uno se convierte en homicida. Y ahora, querido, de alguna manera todos se hemos matado entonces. Solo que los tres son pecados y los tres tienen que ver con matar. Solo que las consecuencias de cada una son diferentes. Y aquí te explico, ¿correcto? Sobre las consecuencias. Ahora, cuando Jesús dice, no digas a tu hermano ni necio ni fatuo, Jesús está empleando dos palabras. Una palabra aramea y una palabra griega. La palabra aramea es la palabra raca y la palabra griega es la palabra moros. ¿Qué significan estas dos palabras? No dirás nada que desprecie o cause burla de otro ser humano, porque esto también es matar. Entonces, la primera palabra aramea tiene que ver con aquellas burlas de la capacidad mental o de algún defecto físico. Allí viene el gordo, allí viene el feo, allí está el orejón, ahí está. Un defecto físico es matar. Y la otra palabra moros tiene que ver con matar los sentimientos, las emociones internas del ser humano. Entonces, aquí incluso jugar con sentimientos es también una acción de maltratar o de matar a la otra persona. Y Jesús dice, tú también serás culpable porque estás transgrediendo aquí el mandamiento de no matarás. ¿Cuántas veces hemos matado con chistes inocentes? ¿Nos burlamos de los demás? Ahora te pregunto, ¿hay manera de reírse sin humillar a los demás? Por supuesto. Eso no significa que yo voy a estar serio en la vida. Porque Jesús era una persona alegre. Él atraía a los niños, él atraía a las multitudes, tenía mucha simpatía. La Biblia no menciona que Jesús sonreía, pero Jesús era una persona simpática, atraía a las multitudes. Entonces, los cristianos podemos ser felices, podemos reírnos. ¿Cuál es la regla? Reírnos con los demás, pero nunca de los demás. Porque cualquier humillación tiene que ver con muerte. Y cuando hablamos de muerte, nosotros nos enfocamos más en los asuntos que tienen que ver con quitar la vida de la persona. Y es verdad. Ese es un asunto muy preocupante. ¿Y por qué es muy preocupante? Estuve viendo algunos datos estadísticos. Y sabes, te voy a hablar de un periodo ya pasado. Entre el año 2010 y 2014, ocurrieron 56 millones de abortos en el mundo. 56 millones de fetos fueron destruidos en cuatro años. Estoy hablando de 2010 al 2014. Se hizo otra investigación más específica y se descubrió que de cada 100 casos de embarazo de mujeres, entre los 15 y los 19 años de edad, el 60% de estas mujeres o 60 adolescentes abortaron. Qué doloroso, ¿verdad? Y el aborto no es un fenómeno reciente. Sabes que incluso para las culturas paganas el aborto era malo. Por ejemplo, para los sirios, babilonios, el aborto era un crimen. No estamos hablando de religiones cristianas. Estamos hablando de culturas paganas. Ahora, siguiendo allí la tradición del juramento de Hipócrates, que todos los médicos conocen, hasta hace poco tiempo incluso era recitado por los médicos la siguiente declaración. ¿Qué cosa decía? No daré a ninguna mujer ningún instrumento para provocar el aborto porque estoy a favor de la vida. Hablar de aborto es un asunto delicado. Hay situaciones y situaciones. Hay momentos donde el embarazo de una mujer tiene que ser interrumpido por algún problema, etcétera, etcétera. Más hoy voy a tocar este tema como la interrupción de un embarazo ya declarado. La interrupción. La mujer sabe que tiene un bebé, más no quiere tenerlo. Entonces dice, la mejor manera de deshacer, como está en mi cuerpo, es que yo puedo abortar. Y mucho más si es que se legaliza o si es que la ley lo aprueba. Yo ya voy a quitar de mi conciencia la culpa. A eso quiere llevar Satanás. A romper la sensibilidad del ser humano e incluso a cosas que antes se desaprobaban. Hoy puede decir, pues bueno, la ley me apoya, la ley me ampara. Y si la ley lo ampara, yo estoy tranquila. Yo no estoy transgrediendo ninguna ley. Sin embargo, la Biblia es clara al decir, no matarás. ¿Por qué no matarás? Mira, hay un texto que yo disfruto cada vez que leo. Salmo 139. ¿Tú sabías que Salmo 139 se divide en tres partes? ¿Correcto? Mira, la primera parte está desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y del 1 al 6 habla de la omnisciencia de Dios. ¿Correcto? Un Dios que todo lo sabe. Todo lo conoce. Desde el versículo 7 hasta el versículo 12 habla de la omnipresencia de Dios. Es decir, en el Salmo 139 encontramos los atributos de Dios. Los primeros seis versículos habla de la omnisciencia, un Dios que todo lo sabe. Del versículo 7 al 12 habla acerca de la omnipresencia de un Dios que está en todo lugar. Nada le es oculto para él. ¿Correcto? Ahora, del versículo 13 al 19 o al 18 habla acerca de la omnipotencia de Dios. ¡Wow! Ahora préstame atención. Primero habla de la omnisciencia. Luego habla de la omnipresencia. Y el tercer atributo que aparece en Salmo 139 es la omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? Dios todo lo puede. ¿Correcto? Dios todo lo puede. Ahora, ¿cómo es que David presenta la omnipotencia de Dios? ¿Cómo lo presenta? ¿Sabes cómo lo presenta? Con el nacimiento de un bebé. Es decir, tú eres resultado de la belleza, de la perfección y del poder de Dios. Dios, ¿quieres ver un milagro ahora? Mira, mírate a un espejo. Mira tu rostro. Tú eres un milagro. Mira tus manos cómo funcionan. Escucha tu corazón como late. Mira tus vistas. Tu cerebro. Tú no puedes ver. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo hay armonía perfecta? El ser humano ha intentado colocar algunas máquinas que hagan algunas actividades, por ejemplo, que la mano puede hacer. Que los pies pueden hacer. ¿Correcto? Pero nunca el ser humano puede inventar algo que todo el cuerpo, cada sistema, cada órgano. Tanto así que hay especialidades para estudiar un solo órgano del cuerpo. Otorrinos, oftalmólogo, ¿verdad? Solo vista. Dermatólogo, piel. Solamente un órgano. Otorrino, cardiólogo. ¿Qué cosa ve? Corazón. Ahora, imagínate la complejidad del ser humano. Y es por eso que David dice, eso es omnipotencia. ¿Quieres ver un milagro? ¿Quieres ver el poder de Dios? Tú eres. ¿Y cómo lo narra? Mira, esto realmente me emociona. Salmo 139. Vamos al versículo 13. Dice así. Tú me creaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sabes qué está diciendo David? Tú me conocías antes de que mamá pueda darme a luz. Tú sabías quién era cuando yo estaba en el vientre. Tú me creaste. Ahora, mira lo que dice Eclesiastes. Me encanta lo que dice Eclesiastes. Capítulo 11, versículo 5. Dice así. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada? Por eso ignoras la obra de Dios. Qué interesante. ¿Cuándo ignoras la obra de Dios? Cuando tú no eres consciente de que aquel feto, desde el momento de la fecundación, que crece en el vientre, ya comienza el trabajo y la omnipotencia de Dios. Salmo 139 dice, te alabaré porque formidables son tus obras. Versículo 15. No fue encubierto mi cuerpo. En lo oculto fue formado. Fue entretejido. Está hablando del sistema, de los sistemas que conforman el cuerpo humano. De la creación de los órganos, de los huesos. Yo fui tejido. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. El embrión, ¿dónde está? Allí en el vientre. Es decir, Dios colocó en el vientre de una mujer un laboratorio divino. Guau, impresionante, ¿verdad? Un laboratorio divino para atraer vida. Entonces, querida, tú que tienes un bebé, Dios ya sabe quién es ese bebé. Y el autor de la vida es Dios. Y cuando tú atentas contra la vida de un bebé, estás atentando contra la vida del autor. ¿Quién es? Dios. Dios te te dio cuando estabas allí, en el útero. Y el versículo 16 dice, En tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas sin faltar una. Es decir, Dios ya conocía mi existencia y por su omnisciencia, Él ya sabía incluso toda mi vida. La omnisciencia de Dios no es causativa. Los seres humanos elegimos nuestras propias decisiones, pero Dios ya conoce porque Él es omnisciente. Entonces, por favor, Dios ya está amando a ese feto que tienes en el vientre. Porque Dios te amó aún antes de que tú vengas a este mundo. Para Él ya tenías un nombre. Tú ya tenías un destino. Dios te amó antes de que nazcas. Porque Él te formó. Y yo aquí no estoy para criticarte. ¿Correcto? Si tú estás pensando en abortar, tú necesitas ayuda divina, ayuda psicológica. Tú necesitas tener conciencia de que estás atentando contra el autor de la vida. Y ahora tú puedes decir, Pastor, pero todos matamos. Porque matar no solamente es abortar, ¿verdad? Vimos que matar también es aborrecer, es odiar. Matar, ¿qué cosa más es? Matar también es herir con palabras. Ahora todos estamos en la misma situación. Entonces voy a hablar para alguien. Hace algún tiempo una señorita, 18 años, me decía, Pastor, yo no puedo dormir. Tengo pesadillas todas las noches. Sueño con mis manos llenas de sangre porque yo aborté. Y yo creo que yo ya no tengo perdón. Claro que hay perdón. Pastor, entonces yo puedo abortar y de ahí se soluciona todo. Pido perdón y punto. Correcto. Yo te voy a ilustrar. Matar significa herir con palabras, significa odiar y también puede significar matar a una persona o abortar. Los tres son pecados. Ahora, ¿los tres tienen solución? Sí. Por los tres Dios te perdona, sí. Pero las consecuencias son diferentes. Te voy a ilustrar. Cuando yo estoy corriendo y me caigo, ¿se hace una herida o no? Sí, me hiero. Pero esa herida no es muy profunda. ¿Cuánto tiempo demora en sanar? Una semana y estoy nuevamente corriendo. Es diferente a que cuando estoy en una bicicleta. Cuando voy en bicicleta a velocidad, me caigo. Ahora no solamente me puedo herir, también me puedo fracturar. Voy a demorar más para sanar. Pero, ¿qué tal si yo tengo un accidente en un carro? Hay un choque, hay un impacto. Y me llevan inconsciente al hospital y me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a quedar en estado vegetativo. Ahora, tú puedes decir, los tres son golpes. Claro, tú te puedes golpear caminando, te puedes golpear en bicicleta y te puedes golpear en un automóvil. Los tres son golpes. Para los tres hay medicina, sí la hay. Sin embargo, hay consecuencias diferentes. ¿Me estás entendiendo? Entonces, yo no sé cuál es la herida que hay en tu corazón. Probablemente estoy hablando para alguien que ya practicó el aborto. Dios te va a quitar la culpa. Ahora, si tú estás pensando practicar, tú puedes evitar la consecuencia. Pero aún si tú ya lo practicaste, Dios quita la culpa de ti. Y Dios puede colocar paz una vez más, porque Dios te puede restaurar. Pero a partir de hoy, tú y yo somos defensores de la vida. ¿Sabes por qué? Porque en la formación del ser humano, Dios interviene desde ese momento cuando hay una unión entre el óvulo y el espermatozoide. Empieza el trabajo donde revela la omnipotencia de Dios. Tú eres el poder de Dios, parte del poder de Dios, de su omnipotencia. Y tú necesitas aferrarte a ese Dios. ¿Quieres ser conmigo? Querido Dios, gracias porque somos sobras de tus manos. Y gracias porque hoy podemos entender a través de tu palabra, por qué no podemos atentar contra la vida. No permitas que podamos asesinar, ya sea con palabras, con acciones, practicando alguna otra cosa. Dios, queremos que tú nos ayudes a amar y estar a favor de la vida. Ayuda a las personas que necesitan ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te invito a visitar una iglesia adventista el séptimo día. Y no olvides que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.